Miren que chulada de belleza decimos nosotros acá La verdad amigos vamos a empezar el día de hoy con esta casita tan hermosa Casita de Sandra, ustedes saben de que estaba en remodelación Pues finalmente así es como quedó en el tema del repello Se le echó, ustedes vieron el proceso del repello gris Luego se le echó el mono capa y hasta acaba Obviamente acá afuera no se echa el mono capa porque se chingaría Ya que es un material bastante delicado Entonces así es como quedó en color blanco completamente la casa Y acá está uno de los que va a vivir acá ¡Pelón! Hola Pelón, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien, ¿con quién estás? Con el Armando Con el Armando Haga el saludo del militar, güey Hágalo El militar, el saludo Eso ¿Y usted? Aquí Aquí Mándale un beso a sus fans, Pelón Entonces miren, vean muchachas Así es como quedó el acabado acá, bastante bonito Vamos a abrir la cámara Y en tres, dos, uno Ahí yo, ahí yo estoy perfecto acá Miren, así es como quedó acá Desde la cámara abierta Y pues acá también están los albañiles que están metiéndole, ¿verdad? Entonces así es como se está aplanando el día de hoy acá Para echar el piso Aclarando que se va a echar un piso liso nada más O sea, no se va a poner ni porcelanato Y ni cerámica Algo así por el estilo No, no, no Ajá Entonces así es como quedó Ustedes saquen sus conclusiones Que tan bien quedó esta casita Los que saben de construcción Pues nos darán la razón de que sí quedó bien chula Entonces en el ángulo de arriba Así es como están las costeleras y los tubos Y así es como están aplanando acá Los amigos, miren Ajá Y acá Así es como quedó la ventana Una ventana grande Que es de un metro de altura Y de ancho Pues un metro y medio de ancho Ajá Quedó acá bastante bonito Miren con los acabados de aquí por arriba Ok Así es como quedó Y así se miraría Bueno, esta es la vista Que tendría alguien Que se va a colocar acá En esta ventana Así ven Tranquilo Bien de agüero Bueno Y para eso pues Ustedes Pueden ver De que acá hay un Un bulto de arena Con muchas gallinas Ajá Pero esas arenas Pues se están siendo traídos Acá por el grupo De Soy Chapin Acá está el Alfonso ¿Qué onda Alfonso? Hola, sí, ¿cómo estamos? Acá bien, bien Ya trabajando Urobo Así es de la mañanita Gracias a Dios Aquí están Con el grupo Ajá Comentan ahí Y acá está el Carlos También mucha Este es uno de los trabajos Que donde tenemos Siempre madrugamos Y salimos tarde aquí Sí Pues Como ahí siempre Hay suscriptores Que se preguntan Por los integrantes Que no están Queremos informar De que Hoy pues Se tuvo que hacer Otras actividades Entonces Dejamos ahí A Sandrita Y a Danielita Que se encargaran De eso Y que ustedes Ya más adelante Van a ver los videos También Y por esa razón No están las chicas aquí Y pues Nosotros Los hombres Pues le estamos Echando ganas Y si no Pues igual Ya están aquí Con la misma actitud Que nosotros Que aquí están Paleando Jalando arena Porque ellas también Ahí sí que Son de ganas Y de hallaga Y entonces Le echan riata Así que hasta ahora Le vamos a echar el piso A la casita de Sandra Después de mucho tiempo Sí Ajá Esto lo que estamos haciendo Es para echarle El piso ahí Para Sí Yo les estaba explicando Que es un piso liso Nada más Sí Tal vez más adelante Que se le eche cerámica Pero De momento Solo eso Porque hay otros gastos También Ajá Como por ejemplo Modificar la puerta Poner la ventanita Entre ellos El piso Lo que es la instalación Eléctrica Sí Que es muy importante Entonces El piso Pues realmente Está saliendo caro Porque Ya lo cotice yo Y salen 5700 Más la mano De ahora Que son como 2000 quexales Y otros 2000 quexales De lo que es El pegado Ajá El pegamento El pegamento Entonces Sí está saliendo Casi 9000 Va Ajá Entonces Pues ahorita No hay dinero Pero así como Se ha venido Trabajando De poquito A poquito Pues así Se va a ir Haciendo Siempre Va Ajá Así es Entonces Gracias ahí siempre Por estar viendo Los videos Y los invitamos A que se suscriban A que le den Like Para que YouTube pueda Recomendar Más nuestros Videos Y Comentar Ahí siempre Nosotros Nos animan Mucho Los comentarios Tanto Constructivos Como Destructivos Ajá Aquí van a ver El proceso Del trabajo De lo que es La echada de piso Una vez más Aquí en la casita De Sandra Eso Y también acá Está trabajando Lo que El alemán Ajá El alemán Que a veces Le cuesta mucho hablar Porque no mucho Mastica el español El fregado Ajá ¿Qué onda alemán? Hay calidad Mira vos Tú has echado piso ¿O no? Yo he echado piso En todas las casas Ajá ¿Eso es tu trabajo allá? Sí Ah Está bien pues Y allá ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo son las patojas? ¿Celosas no? Ajá Celosas vos Ajá Cuidado Mi pocho Sí Si andas con ocho ¿Ocho? Ajá Con ocho dice Ajá Conozco al ocho Conocemos al ocho Ajá Ya perdimos las cuentas Entonces Vamos a seguir acá Con esta Super mezcla Acá en el canal Soy Chapin Ustedes saben Que a nosotros Le metemos Le hacemos huevo Como lo decimos Por acá Y miren Tenemos acá ¿Cuántas carretadas De arena acá hoy? 16 16 carretadas De arena Ajá Ahí está Entonces así es Como se está Haciendo Esta mezcla Vamos a dar una foto Acá lo oí Ahí está Pues sí Hoy trajo Trajo Abidante nuevo Erick Ah sí Uy chica Solo que el único Inconveniente Acá mucha Es el agua Abaja Que ya va a llover No afecta mucho Dice el agua ¿Será? No Si no Arrecia no afecta ¿Oy si arrecia? Arrecia puede ser que sí Lo bueno Lo bueno es que ya no vamos a sacar agua de la pila ¿Por qué? Ajá Del cielo Ajá Ajá Entonces muchachas Vamos a ver Cómo salimos con esta mezcla Y acá don Sabino Pues está tallando Lo que es la parte de la puerta ¿Qué tal don Sabi? ¿Por qué viene tallando este? La puerta ¿Está listo para otra mezcla más no? Para otra mezcla Está bueno Ah Entonces Ah ¿Qué le está haciendo? Ah Ahí para que quede Alas de cómo se llama ¿Verdad? Sí Está resultado aquí Ah Sí hombre Para echarle Solo el monocampo Y dejarlo Sí Ya terminaron de aplanar aquí Ya Miren qué bonito acá Cómo está preparado el terreno La verdad es que sí Nos va a costar Pero ni modo Hay que hacerle ganas acá ¿Verdad? ¡Muyasantos! ¿Nos va a echar tortilla el día de hoy? Bueno No tengo leña seca ¿No tiene leña seca? No Leña mojada Dígale el calor que le traiga en su manojo hombre Si en verdad quiere a mi hija Dígale Quiero 20 manojos De leña Tuto de jabalí hasta aquí Así vas a llevar Ah Yo voy a llevar así Sí Muy leña ¿Cómo? No hay leña No hay leña Ah ¿Y usted cómo mira la casita de su hija? Bien Bien bonita Bien caliente ¿Le gusta cómo está quedando? Sí Ah Sí hombre ¿Dónde falta qué? ¿El piso? Piso Ajá ¿Ya me lo metió? Sí Ajá ¿Usted está muy contenta entonces? Sí Yo también Está bien Miren Es prácticamente que la casita es para los niños Sí Ajá Para el pelón y bichito Ajá Y Sandra Ajá Para que tenga un techo mejor comparación ¿Cómo está? Qué gran cambio Sí Usted es muy bonita ¿Y va a pintar con chile? Solo falta pintadita Sí Ah la pintada de los últimos Más de últimos Sí Ah Aunque ahorita iría la pintada Fijate vos Caloy ¿Ah? Después antes de la puerta y ventana Van las pintadas creo ¿Antes? Sí 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 Se puede ver en los niños Como la puerta y ventana Van a tardar un poquito en que venga Ajá Porque la puerta va a tocar Que modificarla un poquito Y la ventana Hay que mandarla a cero Ajá Como en alguna semana Una semana viene la puerta ¿Con una semana? Sí Sí Sí, hombre Vayanero se puede pintar Sí Sí Para no Para no tratar de un niño Que el Eric no le picó Escuchar música Venía el Eric A practicar pasos de gimnasia Venía Como ahí escuchaba el nombre La Carmen Como en dos meses Terminamos esta casita Dos meses Un poquito más Pero con paradas O sea Ah sí Porque se le ha dado prioridad A los otros proyectos también Fuimos hacer la casa De la familia Beatriz La casa del Alfonso La de Dominguito La terminación de la Raquel Un poquito Ajá La casa de doña Raquel también Y todo eso estaba parado aquí Ajá Entonces se le ha dado prioridad A los demás proyectos Y cuando se acaba una construcción Se le venía a hacer un poco acá Y así Sí Y hasta que se terminó Ajá Para la casa del Alfonso Arrepellar la casa del Alfonso Ajá Y o dependiendo Si hay dinero La familia mexicana también Si hay dinero Para construir la casa La familia mexicana Para allá nos vamos también Sí Porque este es el proyecto pendiente Pero nos hace falta un poquito Un poquito de dinero Ajá Casi la mitad de dinero Nos hace falta Sí Entonces ahí pendientes A eso Porque no podemos iniciar el proyecto Sin saber si lo vamos a terminar Si no Peor Lo vamos a dejar en su casa Ajá Entonces Hay que tomar en cuenta todo eso Y La mano de obra Los albañiles El pago de ellos también Sí ¿Pues el Eric te ha fiao eso? ¿Va Eric? Si el Eric está trabajando Porque tiene necesidad Ajá Pero si uno trabaja ¿Verdad que es ese día? A ver si Carlito Me da mi guacal Para Para navidad Ajá Ajá De veras Va que tiene un brazo Ellos vamos a dar Su guacal Y su piña Ajá ¿Erik a vos Le gusta la piña o no? Ajá No dice Lo que pasa es que Ajá Lo que pasa es que Para navidad Hay un guacal y una piña Ajá Yo creo que está su hijo Ajá Ajá Acá es su hijo Ajá Acá es su hijo Ajá ¿Por qué él es musculoso ¿Verdad o no? Ajá 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 Él tiene más cuerpo Más grueso Que el Eric Ajá Ajá ¿Pero quién es mayor? ¿Pues él o cómo se llama vos? Él Él es mayor ¿Vos? Yo a él no lo conocí hasta ahora Sí Sí Que anda aquí con nosotros Ajá Cuando vienen los patojos ¿Cómo lo halagan? A un lado Dejan al pobre Eric Ajá 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 Bueno amigos Entonces Con esto Finalizamos este video Y nos vemos ahí En una próxima Miren qué volcán De De mezcla La que se va a hacer El día de hoy Miren Está grandota Acá hay 16 carretadas De arena Entonces ahorita Están dándole la otra vuelta Para allá Y con esto Nos despedimos Y nos vemos En una próxima Saludos Ya están de nuevo acá El Alfonso Y el Raúl Fueron por comida Porque realmente Nos venimos en plena mañana Entonces Ajá Y todas Nuestras mujeres Pues No No Mala onda Levantarlas No Si Lo hay que hacer Demasiado temprano También Ajá Entonces No De verdad Que no No echaron nada De comida Porque Como si vos No estamos De madrugada Ni tu mamá Te echó nada A vos Ajá Entonces Es como si Mala onda Levantarlas Temprano Ajá Y acá El Raúl ¿Está listo Para trabajar Raúl? Ah Claro Le echó comida A la mujer Ay yo Papá No hay mujer Bien Una patujita La de ayer Una patujita No hay no hay No hay no hay No hay no hay